Hola, en este video, ¿qué es un JTAG o un FAC? Un FAC o Forward Air Control, español para Control Aero Avanzado, es un término utilizado para aquellos miembros calificados para el control terminal de aeronaves en el apoyo aéreo cercano en posiciones adelantadas y dirección de aeronaves en otras operaciones aéreas. Los enemigos en el frente de batalla suelen estar bastante cerca de fuerzas aliadas y por lo tanto las fuerzas aliadas están en riesgo de fuego amigo, derechamente porque están muy cerca. El fin del FAC, que desde ahora voy a llamar JTAG, porque no quiero estar diciendo cada rato FAC, 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 es de asegurarse que la aeronave ataque el objetivo que tiene que atacar y que no ocurra el fuego amigo. En cuanto a las doctrinas actuales, porque nos vamos a saltar toda la historia, primero que todo, los países de la OTAN tienen un estándar, el STANAG, que dicta las calificaciones y experiencias requeridas para ser un controlador aéreo, los cuales forman parte después de equipos de apoyo de fuego, TAC-P, que son los equipos con el mismo propósito pero que vienen de la fuerza aérea o que son marines, ahí es un poco enredada la cosa. Estos son equipos terrestres, pero también existen controladores en forma de aviones y helicópteros. También está el término JTAG, que es una certificación más que la carrera en sí misma. Un JTAG debe tener múltiples conocimientos y habilidades, entre las cuales se entienden la solicitud, planificación, instrucción y ejecución de operaciones CAS, tanto para nivel bajo, intermedio y de alto nivel. Y con niveles nos referimos a que deben actuar, por ejemplo, a nivel de pelotón, compañía, batallón, y así va subiendo. ¿Se entiende, cierto? También tienen entrenamiento en guerra electrónica, supresión de la defensa aéreas enemigas, métodos de ataques, tácticas y empleo de diferentes y múltiples armas de todas las que pueden tener en su inventario. Y eso, muchachos. Espero que les haya gustado el video, que haya sido informativo, y como siempre yo, los hago directo al grano nomás. Así que, ahora que han visto este video, saben que es un controlador aéreo avanzado, para qué sirve, por qué existe. Y eso, dejen su like, suscríbanse, compartan todas esas cosas, porque me ayuda. Estoy a punto de llegar a los mil suscriptores. ¡Vamos a ver!